El tema impuesto por el jurado calificador, señores probadores, es... Malos olores en misa. ¡Trode, trode, compañero! ¡Catica! Un día fui con tu albalito Porque su mente se enreje Y la chucha que tenía No se la aguantaba Que el relludo estaba en misa Pero no estaba despierto Cuando Junior me odié Yo pensé que estaba muerto Que el relludo estaba en misa Pero no estaba despierto Y con ese mal aliento La ulea se derritió El tipo que fue pa' misa después de una discoteca Y el sazor te te aguantó ese olor a pecueca De la pecueca que habla, que hoy escuche la gente El vino de sus zapatos se convirtió en aguardiente Pero el hulo estaba en misa, mi querido compañero Que se fue para la iglesia y no se limpió el trasero Al se le salió el doblado, aunque se mueran de risa Con ese olor del pero, todos se fueron de risa El cura leyó la Biblia, que era una brillante idea Y se sale pelo el hulo hasta que calme diarrea Si quiere acabar la misa, inviten a Guadualito Pues los olores que saca, si huelen muy maluquito Pero el hulo se va a misa y no se siente feliz Los curas y las monjitas se le tapan la nariz Por no bañarse, señor, aunque se muera de risa Por eso hasta a Guadualito no lo dejan en la misa Pero usted no lo oculto en mis ideas principales Porque estuvo mucho tiempo sin agüita manizales Cámbiese dos calzoncillos o lávese la camisa Porque ya no aguantan más sus dolores en la misa Estuvo con el marido, el tipo estaba enredado Y antes de irse a misa, ni se bañó ese cacao Un día lo chegué a misa y esto olía tan mal Que desde ese momento sellaron la catedral El día que este se muera, que no le coloquen flores Le hagan un epitavio, pero por sus mal olores ¡Suscríbete al canal!